...casi tres meses. Bueno, positivo, tenemos unas semanas todavía de operativo, pero es el momento ideal por haber transcurrido ya eventos importantes como los que hemos tenido, más allá de la presencia policial en los lugares en donde hay mayor confluencia de sanjuaninos, en época estival, en época de vacaciones y de verano. También eventos como fue la Vuelta de San Juan y ahora próximamente la Fiesta del Sol que aglutinan, pero además las fiestas departamentales. El fin de semana tuvimos en Uyur, en San Martín, en 25 de mayo, multitudinarias convocatorias y en donde un gran trabajo de la fuerza policial, de nuestra policía de San Juan, de las áreas de seguridad, protección civil, para que estos eventos en cada uno de los departamentos, en cada uno de los lugares turísticos de nuestra provincia y los eventos que hemos tenido de convocatoria internacional que han puesto San Juan en el mundo como ha sido la Vuelta del Sol y ahora la Vuelta de San Juan y ahora la Fiesta del Sol nos da un resultado altamente positivo y por eso estamos reconociendo la labor de nuestros policías que con esa recarga de servicios se hacen cargo de esta actividad particular y especial para estos eventos que le trae grandes réditos a los sanjuaninos que se congregan para disfrutar y para esparcirse como corresponde. Uno si hace un recorrido desde diciembre hasta la fecha, no registra que después de algún evento masivo se hayan registrado siniestros viales o con algún saldo fatal, ¿eso es lo más positivo, lo que más se destaca? Sí, así es, siempre hay accidentes de tránsito, lamentablemente es un tema que nos aqueja y que nos trae muchas veces dolor cuando son con lesiones graves o con resultados lamentables, pero el hecho de la prevención y de la presencia policial en calle y el tener distintos programas como hace el gobierno de la provincia para concientizar, para prevenir y las obras que se están haciendo también para mejorar el tránsito y generar seguridad allí en donde se hace necesario, donde se han repetido accidentes también de esa manera se contribuye a atenuar y prevenir este flagelo y con la policía trabajando en prevención, acá tenemos gran parte del personal de la dirección de tránsito, es fundamental, nosotros todos los fines de semana tenemos y la mayoría de los días de la semana operativos, controles de alcoholemia en la noche que de esta manera buscamos reducir y evitar la conducción vehicular en condiciones físicas y psíquicas no correspondientes y riesgosas y peligrosas que pueden atentar contra la vida de otra persona y así hay procedimientos y actas de infracciones que superan los centenares o los 100 casos y es fruto también de nuestro trabajo policial y de la prevención Carlos, muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Bien Daniel, hasta ahí